Hola tréboles, estamos de regreso y hoy se viene el nivel 38 de plantas contra zombies 1 y sin más preámbulo, ¡vamos! Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, espero que les haya gustado. Si es así, denme like. Y suscríbanse que no les cuesta nada. Y compartan el video con sus amigos. Y adiós.